TELENOVELA PASIÓN Muy caracterizado, estamos ansiosos de que comience esta gran producción, la telenovela PASIÓN Ya es una realidad la telenovela PASIÓN y ayer se realizó la presentación oficial, fíjense, desde la plaza de las estrellas de Televisa San Ángel Vamos a ver todo lo que pasó y lo que no pasó, vamos a ver Ahora sí, después de meses de preparación, llega PASIÓN, una telenovela de época bajo la producción de Carla Estrada Muchas gracias por compartir este momento que para nosotros es tan importante, que está lleno de ilusiones, está lleno de mundo, está lleno de nervios, de sensaciones encontradas Pero todo eso, es maravilloso compartirlo con ustedes Una historia de amor, aventuras y piratas, liderados por Ricardo, Fernando Colunga Es una gran oportunidad que al momento se cree un cuento, y que de ese cuento cuando te platican más no vas a hacer una novela Y hay estos enfrentamientos de barco, y hay mucho amor y la pasión, y va a haber un pirata ¿Y qué crees que tú eres el pirata? Pues yo es padrísimo, ¿no? ¿Qué te pasa eso? Sona González, quien en su papel de Camila, se encontrará entre dos amores A Camila le suceden infinidad de cosas, a partir del capricho de un señor que es Don Jorge Mancera De aventuras, tiene que luchar por su libertad, por su familia, por su integridad Sebastián Rulli, Santiago, en su primer telenovela de época Es un reto muy importante para mí, la verdad es que me ha exigido muchísimo internamente hablando Y por primera vez de villana, Daniela Castro Regreso, lo hago con el personaje que yo quería regresar Que yo deseaba que ahora soy antagónica, y aparte de ser antagónica, tiene el valor agregado de tener una ceguera La presentación en México del guapo William le di como el vasco Mi papel es un borracho a veces, o sea, se borracha, sale y juega el dinero, le roba el dinero a la familia para jugar, es mujeriego Además de un gran elenco, Pasión tiene un hermoso tema musical de Jorge Avendaño Interpretado por Sarah Brightman y Bernando Lima La 9 y 9 de la noche nos vemos a partir del 17 de septiembre en el Canal 2 A la hora de la papa, Adriana Ruta ¡Ay! ¡Nomás! ¡Ay! ¡Nomás! ¡Qué maravilla! ¡Qué producción! ¡Qué vestuarios! ¡Qué elenco! Pues, ¿qué podríamos hacer de la señora Carla Estrada? ¡No, no! ¡Un beso a Carla! ¡Un aplauso fuerte! ¡Mira, se me china la piel porque de verdad! ¡Lunes! ¡Ama la reina! ¡Ama la reina! ¡Ama la reina! ¡Muchísimo como productora! ¡Y tiene un sello muy especial! Y esto de las telenovelas de época, verdad, que es la reina, felicidades De verdad, de verdad Todo Televisa nos estamos vistiendo de pasión, como lo están viendo Estamos muy orgullosos de esta producción Espera, esperate, esperate, esperate ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo te va? ¿Qué files de esto a los señores? Es que se me cayó la mano ¡Ay! ¡No me cajo la mano! ¡No me siento! ¡Ahí se la mano, señor! Gracias Para usted, señor ¡Ay, señor Carpio! Así por fin se va a hacer Nada más ¿Tienes graciado? Nada más una recomendación Cuando vaya al baño no se va a equivocar de mano porque si no... ¿Para qué le pueden... Ah, no, pues sí, ¿verdad? Mejor me ayuda usted ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡No, señor! Oye, por fin se me hizo... Por fin, ¿vas a hacer Gertiú? Por fin se me hizo... ¿No te pasa? No, todavía no. A ver, ¿qué hay? ¿Qué pasa aquí en la copa? ¿Qué pasa? Espérate, espérate, espérate. ¿Tengo que hay que llevársela? No, oye, no, espérate. Oye, ¡alá! ¡Alá! ¡Al fuego, no se asusten! ¡Alá! ¿Qué pasa aquí en la copa? ¿Qué está sucediendo aquí en la copa? ¡Galilea! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sabemos qué pasó con Galilea. La secuestraron, estamos en búsqueda de ella, ¿verdad? Están muy guapos los tiratas, ¿eh? Vamos a ir. Vamos a ver qué sucede con Galilea, pero después de este corte comercial... ¡GALILEAAA! No se lo supervisó, porque lo informaremos por el pasapres completamente en vivo, desde el grado de interpretación. Es la hora de la papa. ¡Galilea, estás por ahí! Mira, Galilea, como verán, está actuando a su mejor car... ¡Ahí, sí! Mira, qué bueno, entras. Están actuando a su mejor perfil. Están actuando a aquí. ¡Galilea! 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 ¡Qué cosa! ¡Miren dónde me encuentro, compañeros! ¡No lo puedo creer! ¡He entrado al mundo de la pared! ¡Qué pasión! Ven, además, aquí tengo a mi lado. ¿Me escuchan? Sí, claro. Es que como es de época, te oímos medio lejos. No, no es cierto. Sí, sí te escuchamos. ¿Cómo estás, Galilea? Pues la verdad es que muy emocionada, feliz. Yo sé que las mujeres me están envidiando en este momento porque tengo a mi lado a un guapo, gran actor. El señor, regresa a esta telenovela de pasión. Vamos a comenzar con él. Fernando Beluga, bienvenido a la hora de la papa. Y cuéntanos tu regreso en esta telenovela de pasión. Pues mira, muy contento. Antes que nada, ¿cómo están? Hola, Fer. Los saludo allá en el programa. Hola, saludos. ¿Cómo están? Les mando un abrazo al público. Igualmente, amigo. Gracias. Y bueno, muy contento. Como nos dieron ustedes estos avances, ya pudimos ver escenas de la novela. Y bueno, queremos estar a la altura de todos. Yo regreso con Carla Estrada, con todo este equipo de producción maravilloso, con todos los servicios que son maravillosos. Ya lo pudieron ver en el desarrollo. Y bueno, esperando que el público se la pase tan bien como nos lo estamos pasando nosotros aquí. Oye, Fernando, ¿no te bastó lo que viste? Pues como que me gustaría ver con lo que más, ¿no? Ahorita te enseñamos cómo hacemos las... Se encuentra Susana González, que yo quiero preguntarte, Susana, ¿qué significa para ti esta telenovela? Gracias, Carlos. Hola, ¿cómo están todos? Pues estoy feliz. Pues significa una gran oportunidad de estar en una producción impresionante. Subirme a este barco que es comandado por la señora Carla Estrada. Yo creo que ella es el principal ingrediente de esta producción. Ella es quien nos inyecta pasión cada día porque verdaderamente es una persona que está en cada detalle y en cada aspecto de esta producción. De verdad que es el espíritu. Ella es como omnipresente. De verdad, es impresionante. De repente llega y me dice, Susana, la pestaña, el maquillaje, el peinado. Está en todo cuidando cada detalle de todos nosotros. Para que todos salgan a la perspectiva. Cali, tenemos una pregunta. Que les díganos, sí. Sí, queremos saber cómo han sido las grabaciones porque nos dijeron que viajaron a Colombia, que son muchas horas. Que nos cuenten un poquito. Los barcos. Ah, que quiere saber, porque quiere saber allá en el foro las horas de grabación que ustedes han tenido y también sabemos que se fueron hasta Colombia. Así es, nos fuimos a Cartagena. Fue de verdad que un viaje mágico, impresionante. Logramos captar lugares maravillosos y me parece que es un escenario perfecto para esta telenovela, para esta historia. Y también hemos estado en Pachuca. Un saludo a toda la gente de Pachuca, en Hidalgo. Hemos estado también en Guerrero, también en Campeche. Un saludo para la gente de Campeche que nos ayudó muchísimo. También para las grabaciones. Hemos estado en muchos lugares y en muchas locaciones que son hermosas. De verdad que una felicitación para la gente que consigue las locaciones porque verdaderamente logra que nosotros tengamos lugares hermosos para esta telenovela. Y la señora Mati Huitón también con nosotros. Que está enojada conmigo. ¿Por qué está enojada, señora? Porque me molestan las fursias. Yo soy una gente decente. Es que las fursias son las niñas de la vida alegre. Sí, claro. Y de aquella época, ¿verdad? Exacto. Las fursias. Yo podía ser. Bueno. Señora, platíquemos de su papel. Francisca. Bueno, Francisca es una mujer quedada, vieja, quedada, amargada, que odia a las fursias, que ama el dinero y que ama a su sobrina que es invidente. Pero hasta ahí nada más. Lo demás me molesta. Sobre todo lo que me gusta es el dinero, únicamente. Y la señora dijo furcia. ¿Qué es una furcia? Que odia a las fursias. Ya dije yo. La furcia son las niñas de la vida galante. Ah. O podemos decirle Spirus como el... Como hoy en día, ¿verdad? Como hoy en día. De moral distraída. Caracterizadas de furcias. De moral distraída. De moral distraída. Pero... Perdida. Perdidas. Perdidas. También vamos a decir que no es el caso de Camila. Que no es el caso de Camila, pero a mí me cae ni mal Camila. Pero yo quiero decir que estoy muy agradecida con Carla Estrada por haberme dado esta oportunidad. Siento que es una novela increíble, que es una novela que es como un homenaje al público. No por los 50 años de la televisión, que es maravilloso, también está dentro de eso. Sino un homenaje a los grandes señores como Don Emilio Azcárraga, Vida Urreta. Que yo tuve el gusto, yo ahí me inicié en Telecítero Mexicano con Emilio Azcárraga mismo. Y ahora, Emilio Azcárraga ya. De verdad, es una cosa impresionante la tecnología. Yo estaba pensando... Digo, no tengo 200 años, yo tengo 71 nada más. Pero yo estaba pensando si cuando iniciamos en aquel lugar, que comenzamos con dos cámaras, arriba de la Lotería Nacional Antigua. Si hubiera pensado que iba a existir esta tecnología, esta producción tan increíble, te juro que no lo hubiera creído, estoy todavía anonadada. ¡Ay, señores, emocionas! ¡Ay, señores, emocionadas! Y pienso que toda la gente tiene que ver esta novela. Por supuesto, yo estoy segurísima que todo el mundo vamos a estar quedados en lunes 9.30 de la noche. ¡Dinarad! Punto. Oye, Gali, yo le quiero preguntar a Fernando. Sí. Fernando, supongo que has de tener muchas ofertas de trabajo. ¿Qué te hizo decidir nuevamente por hacer una telenovela de época? Porque, bueno, pues ya te hemos visto en varias, y ahora nuevamente en una telenovela de época. ¿Qué tuvo esta telenovela que te conquistó, Fernando? Fíjate, yo cuando terminé la última novela de época que hice, dije, voy a descansar un poco, voy a buscar otro tipo de trabajo. Pero como tú bien sabes, Sara, porque lo vas a entender perfecto, la estrella para mí de este negocio es la historia. Sí, es. Tiene que ser una historia que te apasione, que sea vertiginosa, que tenga amor, que sea un gran melodrama. En el momento en el que yo pienso esta pausa, y de momento me encuentro con esta historia escrita de este modo tan espectacular por María Zaratini, obviamente le empiezo a leer y digo, este es el personaje que tengo que hacer. No tengo que buscar más, este es el personaje que lo tiene todo. Es un gran reto. Obviamente, regreso con mi equipo de trabajo, como lo había dicho hace rato. Entonces, obviamente, al equipo no hay que correrle, al equipo hay que solidificarlo y darle para adelante. Entonces, creo que estoy en el lugar indicado. Y una cosa que dijo ahorita Susana, que es importante mencionar, cuando hablaba de las locaciones, las locaciones las buscó Carla, de tal modo que nos fuéramos a los lugares donde históricamente ha sucedido la piratería. Cartagena fue un lugar donde sucedió mucho todos estos desembarcos de la piratería, pero les quiero decir que en México, en Campeche, fue el lugar que más atacado fue por los piratas. Entonces, todo esto lo estamos recreando y además estamos luciendo nuestro país. Oye, Fernando, pues qué buena onda, me da mucho gusto. Pero también hay piratería ahí en Tepito. Pero no de lo nuestro. Queremos preguntarle con Daniela Castro. Queremos preguntarle de su personaje. Hemos visto que es una persona invidente. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu personaje? Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo te preparaste para este personaje, Daniela? Creo que es cierto que el regreso también a ti. El personaje de Daniela Castro me ha prestado sus joyas. La verdad es que me siento muy honrada. Las que quieras, Gali. Yo, primero que nada, les mando un saludo a toda esa gente linda que siempre recibo todo su cariño y su apoyo. Hola, Arad. Hola a todos. Hola, Daniela. Muchas gracias. Para mí, primero que nada, es muy importante esta telenovela porque es mi regreso a las telenovelas después de cinco años y medio. Y regreso con un sueño hecho realidad, algo que yo siempre le había pedido a la empresa, que me diera la oportunidad de hacer un papel diferente. Y en este momento estoy haciendo una antagonista ciega, lo cual me llena de orgullo. Es un personaje lleno de matices, de carencias y es un reto como actriz muy, muy importante. Y lo más bello es sentirte cobijada principalmente por el gran staff que nos acompaña, que nos abraza, que nos cuida. Maquillaje, peinados, vestuario, no quiero que se me olvide nadie, dirección, producción. Foro 10. Foro 10, gracias. ¡Bravo, Foro 10! Ahí tenemos toro. Y también me siento muy obligada por todos mis compañeros y muy bien protegida porque estamos haciendo un trabajo lleno de pasión con todo nuestro amor para todos ustedes. Oye, Dani, pero aparte sabemos que la vas a hacer de maldita. De maldita, sí. Vas a estar de mala, digamos, de mala. O sea, oye, y uno que hemos visto siempre haciendo papeles de malo es Alberto Estrella. Vas a ser, vas a ser, vas a ser, no, de cara de malo no tienes. Yo te la daría de... Excelente actor, don Alberto. De bonachón, de maldita. Excelente. Van que ver cine también y teatro. Pero, pero, ¿tiene cara de curcio? ¿Tiene cara de curcio? Sí, también de curcio. Todo lo que odia aquella señora, ¿verdad, doña Francisca? Yo lo amo. Las curcias, sí. Sí, dice, no, que la cochinada y esas cosas. Esto es rico, o sea, lo sensual, ¿verdad? ¿Y te vamos a ver de maldito? No, no, no. Tú eres tierno, pero pirata, ¿eh? ¿Cómo ves? Bueno, yo muy contento de estar también aquí. Hace 17 años empecé yo haciendo telenovela precisamente con Carla Estrada, En Amor y Silencio. Ha sido un largo viaje en donde hemos estado, pues, evolucionando, creo yo. Hemos visto que mucha gente que en la empresa empezamos desde hace muchos años, pues, ahora ya tenemos madurez, no nada más física, sino también emotiva, mental y creativa. Entonces, muy agradecido con esto. Muchos compañeros que están aquí que han sostenido esta empresa con su trabajo. José Luis Moreno, Juan Ferrara, el señor Germán Robles, el señor Eric del Castillo. O sea, gente que yo admiro, que quiero y que estamos en este proyecto con pasión. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos, el elenco de pasión. La verdad es que estamos muy emocionados de que comience esta telenovela. Lunes, 9.30 de la noche, no se lo pueden perder. Allí en Casita, que es maravilloso. Claro, claro. La canción ya lo venimos. No nos cansamos de abragarnos. Qué suerte. Chicos, ahí en el foro. Gracias, Gali. Gracias a todos. A todo el elenco, a Susana, hermosa. Un beso a todos, de verdad, a Daniel, a Mati, Alberto. Y por supuesto, Fernando, se te quiere. Gracias.